Damas y caballeros, he llegado a la conclusión de que creo que tanto Playstation 5 como Xbox Series X se pueden esperar para el año que viene. Es decir, si eres alguien que no tiene las consolas reservadas, creo que no hace falta que las compres ya, sinceramente, no hay prisa. Voy a entrar a fondo en este vídeo y también voy a comentaros diferentes rumores y diferentes bulos que están diciendo sobre Playstation 5 también, incluso sobre Xbox. Pero antes de nada quisiera mencionar a los proteccionadores del canal, en eva.com. Con en eva podéis conseguir tarjetas de prepago de tus consolas favoritas, de tus plataformas favoritas a precios bastante reducidos, incluso hasta el 30% de descuento. Ya sean las tarjetas para jugar online, tarjetas de prepago para conseguir juegos de manera más barata. Hay de verdad muchísimas posibilidades, son transacciones totalmente seguras y además son muy económicas. Tenéis el enlace en la descripción si queréis checar las objetos, está disponible no solo en España sino que también en Latinoamérica. Neva.com Gente, resulta que Playstation 5 y Xbox Series X son dos consolas increíbles. Y en este vídeo voy a centrarme más en Playstation, pero sí que también quisiera comentar un poquito sobre Xbox de manera superficial. Y es que realmente tanto Playstation como Xbox carecen de catálogo de lanzamiento. Quizás en mi opinión Xbox carece más de catálogo de lanzamiento que Playstation 5, pero sinceramente ninguna de las dos consolas urgen para comprarse por el precio de 500€ ya de lanzamiento. Además especialmente para el consumidor average, para el consumidor normal, realmente yo creo que aprovecharán mucho más las consolas de cara al año que viene, sinceramente más que ahora mismo. Pero bueno, entraremos al detalle y hablaremos sobre diferentes mentiras de calentamientos de la consola de Playstation 5, hablaremos de que si se congela y ya lo haremos si la SSD de Playstation 5 es de verdad tan mala. Gente, soy Alex White y quisiera que le dieseis like a este vídeo, suscribiros, que es totalmente gratis y por supuesto darle a la campanita. Hermanos, así estáis atentos a todo lo que voy subiendo. Por supuesto, muchísimas gracias a mis dos últimos miembros del canal por ser tan maravillosos, por ser unos chachos elegantes. Recuerden que por tan solo un euro o un dólar al mes os podéis convertir en miembros del canal y así tendréis acceso a ciertos contenidos exclusivos que voy sacando de vez en cuando. Así que, hey, estáis bienvenidos. Gente, madre mía, vamos a hablar primero sobre si merece la pena comprar estas consolas o no. Sinceramente, vamos a mirar esto con lupa. Playstation 5 simplemente se lanza con un remake de Playstation 3, que ojo, que el remake pinta genial. Demon's Souls es un juego que yo le tengo unas ganas impresionantes, además porque soy muy fan de la saga Souls. Pero no os voy a mentir, sinceramente, no os voy a mentir que a lo mejor a la mayoría de la gente no les interesa un Demon's Souls. Y luego, obviamente, también tenemos lo que es el Astros Playroom, que es una prueba, una demo técnica de lo que es el mando DualSense, que también está bien. Pero tampoco, ya os digo, no es una cosa que tú justificarías la compra de 500€ de tu consola. Y obviamente, el Spider-Man Miles Morales, pero es un juego intergeneracional, al igual que el juego de Sackboy. Entonces, realmente, si tú ya tienes una Playstation 4, no te urge comprarte una Playstation 5. Y lo mismo pasa con Xbox Series X. No es que sea una mala consola, ni mucho menos, es una consola impresionante. El problema es que también carece del catálogo de lanzamiento. Y más aún cuando por encima han retrasado el lanzamiento de The Medium para enero del año que viene. Entonces, es que no te urge comprarte una Series X si ya tienes una Xbox One. Como mucho tienes de exclusivos el Gears Tactics y poco más, sinceramente. Eso sí, quiero dejar claro que si tú no tienes consolas de la pasada generación, si no tienes consolas Playstation 4 o si no tienes una Xbox One, entonces sí, si puedes permitirte estas consolas estas navidades o ahora mismo, cómpralas. Porque, sinceramente, merecen la pena. Porque no solo vas a tener el catálogo que vas a tener durante los siguientes años, sino que también tienes la retrocompatibilidad con Xbox One en el caso de Xbox Series X y tienes la retrocompatibilidad de Playstation 4 en el caso de Playstation 5. Y además, no hay que olvidarse que Xbox Series X ofrece el Game Pass y Playstation 5 ofrece el Playstation, o lo que es el PS Plus Collection. Cosa que, la verdad, es que ambos servicios son muy buenos. Prefiero el Game Pass, pero ambos servicios son muy buenos. ¡Pero hablemos! ¡Hablemos de las mentiras! Porque, madre del amor hermoso, muchos canales de YouTube que son muy fans de Xbox me hace mucha gracia que... No sé, no lo entiendo. Han salido muchísimas noticias de Xbox, han salido reviews de Xbox y solo veo críticas hacia Playstation 5. Es una cosa que no entiendo. Pero bueno, resulta que las críticas se deben a diferentes factores. Número uno, la Playstation 5 se sobrecalienta. Bueno, ha salido una imagen, que es básicamente esta de aquí, donde realmente sale un mensaje de error de la Playstation 5. Bueno, efectivamente, la Playstation 5 estaba encerradísima. ¿Qué te esperas? Si yo te tapo ahora mismo la nariz, pues obviamente no vas a poder respirar y te ahogas. Bueno, pues lo mismo con la Playstation 5. Si lo tienes cerrada en una cabineta así de ese estilo y no puedes respirar, no hay apenas ventilación. Sí, hay dos ventiladores arriba y a la izquierda y al lado. Pero es que eso no hace nada. Es que eso no hace nada. No es suficiente. Es como si yo meto un portátil dentro de un cajón, aunque tenga, aunque tenga el portátil un ventiladorcito a un lado, eso se va a ahogar. Necesita espacio, como cualquier dispositivo electrónico. Tú metes también una Xbox Series X ahí dentro y también te digo yo que se va a sobrecalentar, porque eso acumula mucho calor ahí dentro. Y ojo, esto sin tener en cuenta que el propio televisor que tiene delante emite calor. Además, se han hecho pruebas de temperatura de Xbox Series X y de Playstation 5 y las dos están realmente al mismo nivel. De hecho, hay pruebas que incluso muestran que la Playstation 5 tiene un poquito mejor temperaturas. No es una diferencia para nada abismal, pero sí que tiene un poquito mejor temperaturas. ¿Por qué? Bueno, es que realmente estamos hablando de una consola que es más grande y usa metal líquido como solución a la pasta térmica. Entonces, bueno, eso realmente ayuda a las temperaturas de la consola. Y sinceramente, estamos hablando entre 40 y 50 grados de temperatura, que sinceramente eso es muy poco. Hay que comparar esto comparándolo con un ordenador de torre o comparándolo con un ordenador portátil, porque los ordenadores portátiles usan chips móviles, un poco parecido a lo que hacen las consolas. Y realmente, si lo vemos de esa manera, ¡guau! Es que es muy poco lo que se calientan estas consolas. Eso sí, es importante saber que con el paso del tiempo estas consolas se van degradando. Y hay que ver realmente cuál se degrada más, si Xbox o si Playstation 5. Y habrá que ver si de verdad el metal líquido de Playstation 5 le ayuda a la hora de calentarse. Pero luego salió otra cosa y otra noticia, por así decirlo, con respeto a lo que es la SSD de Playstation 5. Se han hecho pruebas de retrocompatibilidad con Playstation 5 y los tiempos de carga son mayores en Playstation 5 que en Xbox Series X, cosa que es muy extraño. Ojo, en juegos antiguos, juegos retrocompatibles. Entonces, ¿por qué esto está ocurriendo? Mucha gente está muy confusa porque sobre el papel la SSD de Playstation 5 es mejor que la de Xbox Series X. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mucha gente está sacando la teoría de que precisamente a lo mejor estos juegos de Playstation 4 están configurados de una manera que no se aproveche de ninguna forma una SSD y está cargando gracias al uso de la CPU. Es algo que parece que los juegos de Xbox One están configurados de una manera distinta a los que son los juegos de PS4. Aún así, a esto habrá que verlo con el tiempo y habrá que ver realmente cómo rinde la SSD de Playstation 5 frente a la SSD de Xbox Series X cuando estemos hablando de multiplataformas de juegos next-gen. Por ejemplo, el Assassin's Creed Valhalla. Veremos cómo son los tiempos de carga entre Xbox y Playstation 5 en juegos next-gen o el Watch Dogs Legion o juegos de ese estilo. O, por ejemplo, incluso el FIFA o el NBA 2K21. Se verá. Pero sí, me ha llamado mucha atención que al fin y al cabo la SSD de Playstation 5 en juegos retrocompatibles no ha dado la talla. Pero habrá que ver realmente el porqué. Pero sí que hay que darle el mérito porque sinceramente la Spider- Miles Morales carga literalmente en dos segundos o menos. Tú cargas tu partida un juego de mundo abierto 4K con Ray Tracing en dos segundos, chicos. Eso es una absoluta locura. Entonces, habrá que ver realmente cómo se aprovecha la SSD con el tiempo. Habrá que ver. Pero sinceramente, las dos consolas son absolutamente increíbles y habrá que ver, repito, con el tiempo cómo rinden ambas. Pero, sinceramente, los dos, las dos consolas, las dos compañías y especialmente los jugadores estamos de celebración porque tenemos dos consolas que son bastante parecidas. Tienen sus diferencias, por supuesto. Pero son dos consolas que son tan parecidas en algunos aspectos que estamos de celebración porque tanto Xbox tiene sus virtudes increíbles como el Game Pass y obviamente los estudios que posee como por ejemplo VEDESDA, 343 o incluso The Coalition y luego tenemos PlayStation 5 con estudios increíbles como Santa Monica, Insomniac y bueno, la verdad es que es verdad una pasada. Entonces, habrá que ver, habrá que ver y sinceramente, independientemente de qué consola escojas, estamos todos de celebración. Yo voy a tener las dos consolas y tengo muchas ganas de jugar con las dos. Gente, déjame saber en los comentarios vuestra opinión con respeto a todo esto. Quiero saber si creéis que de verdad la SSD de PlayStation 5 va a dar la talla o no. Quiero saber vuestra opinión. Gente, dadle like a este vídeo, a me gusta, suscribiros si no estáis suscritos que es totalmente gratis, dadle a la campanita y por supuesto, por supuesto, recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito chicos, chaito, chaito. 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 Chaito.